Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Estoy desde el principio y hasta el final del programa en compañía de tres destacados economistas dominicanos, los licenciados Rafael Espina, Rafael Díaz Álvarez y Henry Ebrard, hablando sobre el proceso de recuperación económica que ya se observa en la actividad del país en todos los niveles. Al final del segmento anterior, antes de la pausa, yo le preguntaba a mis distinguidos invitados si es conveniente porque se habla ya de la necesidad de una reforma fiscal, ¿no? E incluso se le ha fijado fecha para el comienzo de esa reforma. El secretario administrativo de la Presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza, dijo recientemente que a comienzos del año que viene el país iba a entrar de lleno en esa discusión. ¿Conviene a un país una reforma en la situación y medio de la incertidumbre actual que posiblemente no se despeje por completo en lo que resta del año? ¿Entrar en la discusión de una reforma cuando hay tantas disparidades de criterio con relación a la importancia de esa reforma? Es cuestión de, creo, primero dos cosas, timing y el relato, ¿no? Yo creo que son dos temas importantes. Definitivamente yo creo que en el tema del timing todo el mundo entiende de que ninguna medida debería entrar en este año porque probablemente pudiese provocar un descarrilamiento, ¿no? Del proceso de recuperación. Entonces, ahí el relato es muy importante porque tenemos, lamentablemente, o afortunadamente tenemos el mejor o el peor ejemplo al mismo tiempo, que es lo que acaba de pasar. En Colombia. Entonces, a pesar de que se retiró del Congreso el proyecto de ley de la reforma, los disturbios continúan. Sí, porque ya el daño está hecho y probablemente también te dice que no es solamente por el asunto fiscal. Colombia es un país probablemente mucho más complicado que lo es la República Dominicana. Ahora, eso no quiere decir que si no se hacen las cosas correctamente, pues se corre el riesgo de que efectivamente algo como Colombia pase. De hecho, no hace tanto tiempo atrás. En septiembre del año pasado, el nuevo gobierno introduce la primera versión del presupuesto y la tuvo que retirar porque había unas... Muy rápidamente y muy inteligentemente, a mí me parece. Sí, hubo unas figuras que cayeron muy mal, independientemente de lo que eran, que inclusive, a lo mejor, bien explicado, la gente quizás lo hubiese apoyado, pero eso no fue el caso. Entonces, este proceso de reforma es mucho más que una reforma fiscal, porque si es solamente una reforma fiscal, ni siquiera una reforma tributaria, no va a ser suficiente. Mira, el presidente de la República, en el discurso del 27 de febrero, habló de un pacto social con tres elementos. Una reforma fiscal integral, que es absolutamente necesaria, porque las cuentas no dan. No hay forma de salir adelante con la estructura tal como está. Dos, hay una situación con la seguridad social. El sistema de pensión no garantiza pensiones dignas a los trabajadores. La crisis nos mostró, la crisis del COVID nos mostró que el tema de salud había que reformarlo. Y tres, el seguro de desempleo. No ha sido puesto en vigencia. Que nunca se había puesto en vigencia. Y finalmente, hay un tema laboral y salarial que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que, frente a la magnitud de esto, es imposible atacar una cosa sin atacar a las otras. Y es esa globalidad que hace que, primero, yo creo que el presidente tiene que elaborar un relato bien elaborado. Tú eres un hombre de comunicación, yo creo que tú entiendes lo que estamos diciendo. Así es, pero no creo que me entiendan a mí. Sí. Ese es el problema. Volviendo al tema, Miguel, yo no me refiero a una reforma. La reforma, como dice Henry, es necesaria, no en este año, a futuro. La República Dominicana recauda alrededor del 14% en recaudaciones tributarias. El 14% del PIB es de recaudaciones tributarias. En América Latina, el promedio es 24. O sea, nosotros tenemos 10 puntos todavía por debajo del promedio de América Latina. ¿Y el gasto tributario a cuánto asciende del PIB? El gasto tributario. Sí, sí, las exenciones. Lo que llaman gasto tributario, que no me gusta para mí. No, no, yo sé, pero ese es el tema. Eso asciende alrededor de un 5, un 6% del PIB. Entonces, parte del problema es el incumplimiento tributario. O sea, que hay gente que no paga impuestos, hay gente que tiene exenciones grandísimas y hay... Y hay gente que tiene más exenciones tributarias que lo que paga en tributo. Exacto. Entonces, si se ajusta a eso, no es que no sea necesaria la reforma, pero esa es una forma de capturar más dinero si se cumple el sistema tributario nuestro. La eliminación de esas exenciones, ¿qué efecto podría tener en la economía? Pero fíjate un detalle, Miguel. Las exenciones, se habla de las exenciones o del gasto tributario así, muy genérico, pero un 70% de eso es el ITEVIS. Así es. Y el ITEVIS, estamos hablando del ITEVIS a los alimentos básicos, a la educación, a la salud, a una serie de actividades que son altamente de efectos sociales. Y que tendría un efecto muy pernicioso sobre los precios internos. Sobre los precios internos en la canasta básica. En la canasta básica. Y ahí hay que tomar, entonces, si vamos a hablar de una reforma, hay que pensar desde ahora que hay que bajar las tasas. Si se van a hacer... Así es. ...atacar las exenciones o el gasto tributario, tú tienes que bajar esas tasas. Lo mismo pasa con exenciones a los sectores productivos. Hay exenciones a los sectores productivos. Yo creo que los sectores productivos que han sido beneficiados, hay muchos de ellos que tienen capacidad de pago de tributos. No, pero además hay muchas exenciones tributarias que son por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido. Yo creo que ya eso es imposible. Eso no es posible. Pero creo que también las tasas en el impuesto sobre la renta tienen que ser revisadas sectorialmente. No creo en las tasas horizontales. Es decir, no todas las actividades deben pagar las mismas. Si tú quieres estimular el turismo, tú puedes pagar una tasa menor en el sector turismo que en una actividad como la venta de automóviles que son importados. O sea, es una ganancia. Tú vendes gasolina y tú importas gasolina, vendes gasolina. Ahí no hay ninguna actividad, digamos, que implique una innovación, un desarrollo, un valor agregado. Hay actividades comerciales que bien pueden pagar una tasa más alta. Pero hay actividades como las MIPIMES, como actividades de sectores claves de desarrollo, que tú puedes tener no una exención, sino una tasa que estimule la inversión en esos sectores y no en el sector comercio. Y que estimule la formalización, porque, señores, la realidad es que con el COVID ya teníamos una tasa de informalidad muy alta en el sector privado. Ahora, el que se formaliza es el problema, porque las exigencias tributarias son anti-formalización. Tú pasas a financiar al Estado, porque tú ya vengas a dar anticipo. Pero anticipo, yo creo que el anticipo es una figura que debería eliminarse, especialmente para las pequeñas empresas, medianas empresas y también para los profesionales liberales. Porque a mí me hablaba, yo hablaba con un contador que no ejerce la profesión, pero es agente vendedor y viaja al interior del país. Dice que a veces le ha tenido que suspender un viaje e ir a cobrar dinero, porque se le olvidó que el día 20 tiene que reportar los ITEBI. Entonces, él tiene que pagarle a un agente para que le haga la contabilidad que él no puede llevar a diario. Pero después, al final del año, cuando va a hacer la rendición de impuestos internos, tiene que pagarle un CPA para que le certifique el asunto. El costo de la formalización de la economía es muy alto y yo pienso que debería estudiarse. Y eso es parte de la reforma. Y debe ser parte de la reforma. Claro, porque ese costo de cumplimiento que es tan alto, porque primero las tasas son relativamente altas. Y el sistema de seguridad social penaliza al pequeño. Y tú estás en un sistema que es sumamente complicado, porque cuando tú ves el calendario del contribuyente y el calendario de la seguridad social, de las otras obligaciones, casi todos los días, tú tienes que mandar un reporte o hacer un pago. Claro. Y si tú te pasaste, bueno, ya tú empiezas a sumarse muchas cosas. Y fíjese una cosa, la salida del COVID va a ser dolorosa, porque mucha gente durante el COVID, vamos a estar claros, mucha gente con el COVID pudo disfrutar, no pagar los famosos anticipos. Entonces, los que se cuidaron y que no se volvieron locos, que guardaron este dinero, lo va a pasar bien. Pero ahora mucha gente, no por falta de disciplina, sino por la misma necesidad, ahora le llegó la dolorosa, que hay que pagar todo lo que tú no pagaste. Hay también algo que a mí me parece insólito, ¿no? Porque yo pienso que un sistema tributario tiene que tener un elemento fundamental, que es la racionalidad. Por ejemplo, una persona se firma un contrato, un consultor firma un contrato de 10 millones de pesos por un año con una empresa, pero ese contrato tiene un comienzo y tiene un final por un año. Cierra al año y entra el año siguiente sin ese contrato. Pero tú tienes que pagar impuestos sobre la base de lo que te ganaste el año pasado. Es decir, hay en el cobro del impuesto a las pequeñas empresas una presunción de ingresos. Se paga impuestos sobre presunción de ingresos. Ni siquiera sobre presunción de ganancias, sino sobre presunción. Y a mí me parece eso absurdo. Y independiente de que tú los hayas cobrado, ¿no? Porque mira... Claro, exactamente. Tú sabes que el problema de muchos contratistas chiquitos del Estado que se han metido, por ejemplo, en el desayuno escolar o pequeñas construcciones, ¿cuál es la situación que tienen? Por alguna razón el Estado se atrasó con ellos. Al atrasarse, entonces, le significó que se atrasaron con la DGI. Y ahora, al ser atrasado con la DGI, pues no pueden cobrar del Estado. Porque si tú estás atrasado con la DGI... Y te quitan el RNC. Y te quitan hasta de ser suplidor del Estado. Sí, entonces... No, y te quitan el RNC, que no puede hacer incluso negocio con cualquier otra persona. Entonces, esas son las situaciones que se deben tomar en cuenta en esta reforma, donde... Por eso es que es importante la reforma, Henry. Pero, por supuesto... Es que la reforma no es, como mucha gente lo piensa y se aterroriza, que van a hacer un aumento de los impuestos. En realidad, la reforma implica una reforma administrativa, una reforma en la calidad del gasto, una reforma de incluir sectores y actividades que no están tributando. Es decir, debe ser una cosa más integral. Y poner a todo el mundo a pagar por lo que tiene y por lo que puede. Nadie puede ser obligado a pagar más de lo que puede. Pero es ahí donde, Miguel, con ese tipo de reforma, donde la gente dice que tiene que haber progresividad en las tasas, lo cual está muy bien. Yo creo que hay espacio que hace el impuesto a la propiedad, quizás el impuesto a la renta, no a las empresas, sino a ciertas personas físicas. Hay espacio para tener un poquito más de progresividad. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando mañana, si mañana se sale con la disposición de incrementar, aunque sea temporalmente, de un 25 o un 30%, la tasa más alta, que se cambie el impuesto a las placas al famoso 1% del valor. Los que terminan saliendo a la calle a defender los intereses de los más ricos son los más pobres. Es algo bastante casual. Es curioso, pero es así. Que es una pena. Por eso el tema del relato me parece muy importante. Eso es importante, yo creo. Sí, hay que vender. Las reformas tienen que ser bien vendidas. Porque hay mucha, diría yo, mucha objeción y mucha predisposición con todo lo que se llama reforma en este país, no solamente tributaria, por la experiencia pasada. Eso es una realidad. Y cuando la gente le habla de reforma, piensa nuevos impuestos. Y hay otras reformas, como señalaba Henry, está el tema de la seguridad social. Ese es un tema que está enlazado con el tema tributario. Y hay que sentarse sobre la mesa. El sistema de seguridad social dominicano no garantiza en absoluto a los ciudadanos un retiro. Eso está ya más que estudiado. Bueno, esa ley tendrá que ser reformada por una sencilla razón. Esa ley estuvo basada y aprobada por dos conceptos básicos, dos criterios básicos, que son la universalidad de la ley y la obligatoriedad de la ley. El Congreso que aprobó una ley con esos dos conceptos, se simió de ellos, porque hizo su propio sistema de seguridad y seguridad legal. Le siguió la Suprema Corte, la Junta Central Electoral, el Colegio Médico, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todas las instituciones del Estado Dominicano. Un sistema así no puede funcionar. Ahí está el problema. Ese es el verdadero defecto de la ley de seguridad social. Pero vamos a hablar de ese tema y vamos a seguir hablando del proceso de recuperación económica cuando regresemos ya para la parte final del tema de esta noche. Siga con nosotros en Edición Noticias. Siga con nosotros en Edición Noticias.